Ok, voy a tratar de hacer este video lo más rápido y directo posible porque el calor me está matando, esta luz me mata más con el calor y en realidad no quiero que se complique mucho la vida con el tema de las máquinas de cinta, los tape machines. Es muy sencillo lo que tenemos que entender, pero ¿por qué hago un video sobre este tape machine que vamos a ver hoy? Bueno, porque primero, para mí es uno de los mejores plugins que tiene UID a nivel de emulación. Segundo, para mí es una de las mejores tape machines en plugin que existe para lo que vamos a ver hoy. Tercero, porque esta máquina es una leyenda. Todo el tape machine, aunque ustedes nunca han grabado a través de él, nunca hayan visto una en persona, nunca hayan usado uno, no importa, ustedes saben que son leyendas. Pero esta en particular, la Ampex AT-R102, tiene un sonido muy particular. Por eso es que la mayoría de los discos clásicos que ustedes han escuchado, yo creo que todos fueron grabados o por lo menos tienen algo de esta cinta. Pero lo más importante es que nada más son cuatro cositas que nosotros tenemos que saber y de ahí en adelante es cuestión de gusto. Así que bueno, eso vamos a estar hablando en este video. Y como siempre, si ustedes quieren recibir clases, si quieren recibir mentorías de mi parte, si quieren recibir revisiones de mezcla o quieren participar en mis desafíos de mezcla y mezclas en grupo a través de mi Discord, solo tienes que unirte a mi Patreon o unirte a la comunidad de YouTube para que tengas acceso directo a mi servidor de Discord. Que ellos, los que están en mi Discord, son los que hay que aplaudirles porque gracias a ellos yo puedo hacer contenido para todos ustedes. Pero si ustedes quieren ir más allá y más conocimiento, todo está por allá. Ok, links abajo en la descripción. Vamos con el video. Aquí estamos viendo cómo es la cinta. ¿Qué es lo que está pasando? UAD, esta cinta antes nada más estaba disponible, o este plugin nada más estaba disponible para las personas que tuviesen interfaces de Apolo. Pero ahora también está en modo nativo. Eso significa que ustedes lo pueden comprar el plugin o pueden suscribirse al plan de Spark que tiene UAD, Universal Audio, y pueden tener este plugin. Y creo que cuesta ahorita, está en oferta en sale, está en 89, creo que es algo así. Sí, lo cierto es que esto es una leyenda de plugin de cinta. Yo sé que a mucha gente le gusta la J-34, le gusta la Cramer Tape de Wave, la St. Slade, es otra mítica más brutal que a mí me encanta. Pero ya van a ver que pongan la que ustedes quieran, ponen esta y esto hace algo. Posiblemente no a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta y por eso hago este video. Y como es mi canal y es mi video, yo digo que es la mejor. Pero bueno, fíjense, yo la tengo nada más en dos sitios acá. La tengo en el máster de la batería que está a este lado y también la tengo en mi Mix Boost. Ahora, el orden donde ustedes la pongan, ustedes tienen que ver dónde la ponen, después de qué, cómo quieren. O sea, porque todo va a depender de cómo se imaginan que la van a usar en el estudio. Yo sí, se imaginan que la van a usar como que está grabando, entonces obviamente tiene que ser como que lo primero, ¿no? Porque si te estás grabando, estás pasando de primero. Ahora, si la estás usando como caja de color, tienes que ver después de cada plugin o entre cuál plugin tú la vas a poner. Eso depende de cada quien, ¿no? No hay una manera correcta de hacerlo. Ustedes usen su oído a ver qué más les gusta. En el caso de la batería, yo la tengo después de este Virtual Mix Rush que simplemente es un ecualizador. Eso es como que si yo tuviese toda mi batería entrando a mi consola y tengo un boost donde tengo un ecualizador de insert y después estoy grabando a la cinta, ¿no? Vamos a darle play a esto para ver cómo suena. Por cierto, si escuchan otro ruido, posiblemente sea el ventilador que tengo acá, lo tengo a full porque me estoy muriendo. Fíjense cómo suena mi batería sola. Voy a sacar una vez la cinta acá y la voy a estar apagando y prendiendo para que vean la diferencia. Después les explico lo que ustedes tienen que estar pendiente, ¿ok? Obviamente la diferencia es muy notoria. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a ese sonido? Vamos a hacer lo mismo en el Mix Boost y después les explico qué es lo que ustedes tienen que mover y por qué y por qué es importante y todo eso, ¿ok? Vamos a empezar con prendida en el Mix Boost y después la apago. Ok, fíjense que yo dejé aquí dos espacios en mis slots de plugins porque quiero hacer con ustedes de cero lo que yo hice acá, ¿no? Aquí hay algo muy curioso porque aquí tenemos estos dos canales, ¿no? Tenemos Left y Right, ¿no? Eso es obvio. Pero lo que es el Record y Reproduce prácticamente eso es Input y Output. Pero acá está invertido porque el Reproduce o la reproducción es como el Input de una máquina, de una T-Machine y el Record es como el Output, ¿no? Es lo que ya está grabado, ya tú lo escuchas, es el Output, ¿no? Pero fíjense que ellos vienen como con unas flechitas rojas, como una especie de cinta adhesiva, que es como que el Sweet Spot, ¿no? Entonces nosotros podemos jugar con eso, fíjense que hacemos esto, él tiene como el Auto Gain, ¿no? Bueno, pero si se lo quitamos, nosotros simplemente podemos hacer esto y bajar esto o lo contrario. Y dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a tener, si tenemos más Input, vamos a empujar más la cinta y obviamente los componentes van a saturar más y tenemos saturación armónica y una cantidad de cosas. Pero eso es cuestión de que ustedes prueben como les gusta. Entonces para mí hay cuatro elementos que son los que rodean el funcionamiento de una cinta. Lo primero es la velocidad de la cinta, lo segundo es la fórmula de la cinta, lo tercero es el cabezal que tenga la cinta. Y por último es, digamos, la pulgada o el tamaño de la cinta, ¿no? Entonces fíjense que en los controles que tenemos acá al frente, lo primero que estamos viendo acá, vamos a obviar primero este primer panel, ¿no? Pero aquí tenemos la velocidad, ¿verdad? Esto que está acá es la fórmula de la cinta. Fíjense que si yo muevo esto, esto cambia, ¿no? Este es la calibración de la cinta y aquí tenemos, donde dice Head, es como el tamaño, ¿no? Las pulgadas, lo que le digo. Una pulgada, media pulgada, un cuarto pulgada, ¿no? Dependiendo de estos controles, estos tres y este que esté acá, nosotros vamos a tener un tipo de sonido. Ahora, fíjense que nosotros acá tenemos varias opciones, varios modos, ¿no? Que nosotros podemos usar la cinta. Si es en Repro, es como que estamos usando toda la cinta completa. Si es True, es prácticamente la cinta en Bypass. Si le ponemos Input, con el Input nosotros estamos nada más usando es la parte del circuito, ¿no? La electrónica, la cinta, más no estamos pasando por la cinta como tal. Si nada más queremos el carácter de la máquina como tal, más no queremos la saturación de tape, ¿no? De cinta. Y el sync es una cosa rara. De todas maneras, ustedes pueden venirse para acá a estos dos punticos y se van a donde dice aquí Help and Video, Documentation. Y si saben, hablar inglés es perfecto porque les va a salir todo esto. Y ustedes aquí pueden ver, aquí está lo que les digo, el sync. Aquí está lo que es el sync, pero para mí es como que todo aglomerado y hay más saturación, ¿no? Lo último que tiene esta cinta, que es diferente al plugin como era antes, es que, bueno, tenemos aquí un panel cuando le damos Open. Y aquí es donde nosotros vamos a calibrarla a nuestra manera. Por ejemplo, aquí tenemos el BIAS, tenemos un EQ, aquí tenemos un High Frequency y tenemos el SHERF porque es como un Tilt. No sé cómo explicarles, pero dependiendo de la cinta tenemos como que más Low End con más agudos, pero la manera en que ese respecto de frecuencia está presentada son movimientos muy grandes. O sea, no es que algo, no es un Bell ni nada de eso, sino es más grande. Entonces nosotros aquí podemos cambiar ese SHERF de agudos, lo podemos cambiar a que se agarre más frecuencia o menos frecuencia. Aquí, dependiendo del BIAS o el BIAS, nosotros podemos encontrar el spot donde está más, todo más, digamos, normalizado a nivel de percepción de frecuencia, de bajos, medios y agudos. Dependiendo de cómo lo movamos, eso va a cambiar, ¿no? Y aquí tenemos en la parte del Repro, si lo estamos usando en Repro, va a funcionar esto que es Low Frequency y High Frequency, frecuencias graves o bajas o frecuencias altas. Entonces, esto es tanto para Left e Right, si está linkeado, mueves uno y se mueve el otro. Pero hay algo aquí que dice Auto Call, ¿no? Que nosotros le damos aquí y él simplemente, si yo hago esto, fíjense, yo muevo esto para acá y muevo esto para acá y muevo esto para acá y muevo esto para acá. Ahí yo digamos que la puso a mi manera, te enrojo porque te dice que no está autocalibrado. Tú le puedes dar otra vez y él apaga la autocalibración, pero en lo que lo vuelves a dar, se va a poner en verde, pero va a mover todo esto, fíjense. Plum, lo vuelve a llevar a donde supuestamente es óptimo, pero que esté así no significa que así lo tengamos que usar. Aquí es donde viene la parte creativa, nosotros empezamos a mover todos estos valores que nos está dando esta cinta para conseguir determinado sonido. ¿Cuál sonido? No sé, el que tengan ustedes en su cabeza o el que ustedes piensen que suena mejor. Vamos con lo último, que prácticamente estos botones cierran y abren el panel de calibración. Después aquí hacemos un link y tenemos Left, Right independiente, todos los controles son independientes. Aquí lo tenemos linkeado, esto es parte del plugin. Y esto, énfasis es muy importante porque estos son dos tipos de curvas que tiene la máquina. Knapp es prácticamente una curva americana, lo que dicen ellos es americana y la CCR es británica. Una tiene más low end y una respuesta diferente en los agudos y otra tiene menos low end y otra respuesta diferente en los agudos. Eso es todo, todos simplemente tienen que ver cuál les gusta a ustedes. Ahora, dicho eso, ya moví esto, voy a quitarlo y ahora fíjense cómo lo tengo yo. Si yo abro mi cinta en la batería, fíjense que yo la calibre a mi manera. Fíjense que estoy usando para la batería el énfasis EQ, estoy usando la británica. Mira, yo moví varias cosas aquí, no me acuerdo qué fue lo que hice, pero estoy usando esta calibración. O sea, la calibración del BIAS es así y fíjense como tengo la cinta, la 900, lo tengo en 6 de calibración y estoy usando media pulgada. Para mí media pulgada es la que suena mejor, esta suena más hi-fi y esta suena más low-fi. Pero si ponemos, por ejemplo, si ponemos, voy a sacar otra, voy a apagar esta y voy a sacar otra para que ustedes vean. Y fíjense, esto es lo que podemos hacer. Voy a poner todo esto aquí así, voy a ponerlo acá y voy a ponerlo acá. Y fíjense cómo ahora la batería suena como toda low-fi. Podemos hacer muchas cosas, fíjense. Bueno, todo va, eh. Bien, podemos saturar sabroso, todo dependiendo si nosotros queremos usar eso. Pero si ponemos, por ejemplo, 3.75 y 7.5, tú no puedes cambiar el tamaño de la cinta. Pero en 15, si lo ponemos en 15, ahí sí, fíjense la diferencia. Vamos a poner esto como estaba. Y claro, nosotros primero conseguimos como que esta curva que nos gusta. Después vamos con la cinta, ¿no? Y p. Y si nosotros nos gusta, por ejemplo, esta combinación y sentimos que, uy, pero tiene como que demasiados graves, es donde nosotros vamos a abrir nuestro panel de calibración y, bueno, simplemente bajamos un poquito los graves. Nos gustan los medios, pero queremos más agudos, subimos los agudos o abrimos más el shelf. Y ojo, yo les digo algo, a veces estas bandas de ecualización son mejores que cualquier ecualizador. O sea, este es el nivel de agudos, o sea, no el nivel, el tipo de agudos que imprima. Recuerden que todo esto es a base de saturación. Es saturación armónica, no es simplemente darle ganancia a una banda. Es saturación armónica, entonces es mucho más musical, fíjense. O sea, de hecho esto se lo pueden poner nada más en la cinta de una caja, por ejemplo, un bajo o una voz. Y ustedes pueden, no nada más saturarla y darle un color y un carácter, sino ecualizarla también prácticamente. O sea, ecualizarla de una manera muy limitada porque es bajo y agudo, ¿no? Pero bueno, aquí me puedo quedar una hora hablándoles sobre ideas a dónde lo pueden usar, pero no es la idea, la idea es que ustedes tengan su propia creatividad y vean dónde la usan. Entonces, bueno, voy a quitar esta que está acá y voy a sacar la mía que yo usé, que yo usé, perdón. Y fíjense, yo la tenía así. No me acuerdo cómo tenía la otra, pero fíjense, estas son las fórmulas que yo usé. Esta es la calibración, esta es la medida y moví algo acá. Estoy usando la curva o digamos la respuesta de EQ de curva que tiene británico. Y suena así. Es muy afincado en los medios altos y en los agudos, ¿no? Para darle más claridad a la batería. Si yo la quito, es como que más planita, pero medio aburrida. Y ahora, obviamente ahorita estaba subiendo la batería sin la cinta que está en el Master Boost o en el Mix Boost. Ahora voy a hacer lo mismo para que ustedes vean. Aquí están las dos cintas. Entonces, fíjense que la diferencia es la batería. Fíjense que yo cambié el input y el low, pues no está en auto gain, sino que le di más saturación. Aquí está el input al máximo para crear un poquito más saturación armónica. Mientras que en el Mix Boost no está así, porque no quiero, ahí está entrando todo, no quiero saturar tanto, ¿no? Pero sí cambié un poquito el ecualizador, pero estoy usando la misma calibración. Vamos a decir D, velocidad, head, fórmula y cinta, tamaño de cinta, todo es lo mismo, solo que cambié ciertos parámetros. O sea, vamos a escuchar la batería ahora con esta prendida, que es la del Mix Boost. O sea, de verdad que cuando uno la prende y espera volver para acá, uno piensa que todo el trabajo que hizo antes como que no tuvo efecto hasta que pones la cinta y como que le quitas un velo al audio. Es algo impresionante. Claro, si ustedes están acostumbrados a trabajar con mucho lo bueno, mucho agudo, cuando pongan esto va a ser como que too much. Por eso yo recomiendo que si ustedes van a usar esto en el Mix Boost, préndanlas desde el principio, consigan una curva que les guste y la tengan prendida todo el tiempo para que tomen decisiones a través de ella. Y no es que la van a hacer al final porque entonces van a explotar agudo y van a explotar graves. Pero igualito ustedes pueden encontrar su manera en qué punto de la mezcla ustedes la pueden usar o la pueden prender. Bueno, ahí la tienen, UAD ATR 102, está ahorita en 89 dólares. Esto no está afiliado, esto no tiene patrocinio, yo no gano nada con esto, pero me parece que es una cinta que es brutal y por eso la acabo de incluir en mi plantilla. Así que bueno, ahí la tienen. Si les gustó este video, me dejan un amonito arriba, suscríbanse, chequen todos los links que están abajo, no olviden este video que les pueda interesar y bueno, espero que no hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.